Y ya está en nuestro set, nuestro primer invitado de la noche, se trata de Javier Buendía, presidente de Somos Ciudadanos. Javier Buendía es presidente del Centro de Observación Ciudadana, becario del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de Estados Americanos, miembro del Grupo Unión Europea Sociedad Civil en Ecuador, también ha sido miembro del Grupo de Expertos de la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, entre otros cargos. Javier Buendía, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Contralanza. Muchísimas gracias, primero el gusto de saludarles, especialmente a ustedes con tertulios, pero de manera específica a quien comanda las acciones en la defensa y en Contralanza, a nuestro buen amigo extrañado en Quito, Gabriel Martínez, y que felicitarles por el emprendimiento y la generación de una matriz de opinión, muy necesaria en la actual coyuntura, con una voz, por supuesto, de firmeza, de independencia, pero sobre todo, de pertinencia desde el punto de vista del conocimiento. Así que muy honrado de visitarles esta noche. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros, tomarte el tiempo de venir acá desde Quito para compartir. Mire, es importante entrar en materia específicamente con la propuesta de reforma al sistema de administración de justicia que estás impulsando a través del colectivo ciudadano. ¿Cuáles son las reformas fundamentales que requiere el sistema de administración de justicia que hoy están cuestionados por su ineficiencia, que bordea la corrupción, que bordea el temor de fallar en contra de criminales de altísima peligrosidad? Una gran desconfianza por parte de la ciudadanía. ¿Cómo mejoramos el sistema judicial en el Ecuador? Ciudadanizando el problema, es total y completamente ya emergente la posibilidad de encontrar indicadores y medidas concretas con el carácter de emergencia, como las que esta noche han sido conocidas ya por parte del COSEPE, luego de las primeras decisiones que se tomaron el jueves anterior. Pero son absoluta y completamente aisladas si es que no hay un tema de sostenibilidad de las mismas. Y esa sostenibilidad está en el tema de la responsabilidad de la administración de justicia. Señalar cosas que efectivamente más allá de las personas, nosotros desde hace 15 años en sociedad civil y 25 ya de trayectoria, tratamos de asuntos, no personas. El Consejo de la Judicatura, con fecha 12 de marzo, el actual Consejo de la Judicatura, luego de un periodo de inestabilidad de un año, ¿no? Y que fue coincidentalmente el año más violento de la historia del Ecuador. Y el Consejo de la Judicatura vivió, gracias al Consejo de Participación Ciudadana, un encargo y una cefalía en semejante año. Decía que el 12 de marzo genera un tema de una suspensión, porque en el Ecuador hicimos noticia a nivel mundial. La fiscalía allanó la fiscalía en la provincia de Manaví. Y en la provincia del Guaya, algunas fiscalías han sido allanadas. Y sobre la base, digamos, que hizo noticia a la de Manaví, porque fue la primera en una suerte de medidas casi secuenciales que se dieron en ese entorno. Y evidentemente se generó un expediente electrónico en sesión reservada del 12 de marzo, y se debía notificar la suspensión mientras se tramita el tema del expediente disciplinario. No solamente que no fue notificado y no se produjo la suspensión, sino que el 23 de abril, a esta misma fiscal provincial, a quien no tengo el gusto de conocer y tampoco lo aspiro, él es nada menos y nada más que allanada ya en su domicilio y encuentran 478 mil dólares en efectivo. ¿De la fiscal provincial de Manaví? De Manaví. Y sobre la base, tomando en cuenta que los indicadores e índices de... Los índices de criminalidad en Manaví no son distintos o demasiado separadas de las que se manejan en Guayas, en Guayaquil, en Esmeraldas, ¿verdad? Entonces, en ese marco se inicia un nuevo proceso disciplinario y se ha sancionado, digamos, de manera reincidente a una persona que debió haber estado suspendida. ¿Cuál es el grado de seguridad jurídica, entonces, que provee la función judicial respecto de las decisiones que toman protagonistas de la necesidad de proteger a los ciudadanos, que son fiscales y los jueces? Por eso este esfuerzo sostenido, Gabriel, de hace 12 años, que es parte de los 61 proyectos que hemos manejado, está en la línea el día de hoy, ya no en una capacidad discrecional o voluntaria por parte de los operadores de justicia, específicamente el Consejo de la Judicatura y su relación con el resto de las instituciones del Estado encargados de la seguridad, sino que ya representa una demanda y una obligación de tomar decisiones en términos de poder incluso aprovisionar con recursos, que sí los hay, lo hemos conversado con el Ministro de Finanzas, en función de tomar medidas para que lo que esta tarde tuvimos que vivir estando en un medio de comunicación y en el barrio aledaño mataban a dos personas. Pero, justamente el presidente actual, después de todo este interinazgo, digamos, porque el señor Murillo estuvo encargado de la presidencia durante un buen tiempo, cuando sale María del Carmen Maldonado, con ella no hubo avance, ni con ella ni con Murillo, puedo entender de acuerdo a lo que nos ha explicado. Totalmente claro. Ahora, el señor Terán, la primera acción, digamos, más pública del señor Terán fue justamente reclamar sobre el presupuesto del Consejo de la Judicatura e incluso interponer una acción constitucional para que sea, de alguna manera, reparado y entregado los recursos. ¿Tú crees que esto se trata solamente de un tema de dinero o también hay un problema procedimental para justamente designar a jueces, hoy por hoy incluso la pelea entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura para nombrar fiscales? ¿Cuál debe de ser la propuesta ahí para tener una mejor calidad de magistrados? El problema es de gestión. El problema es de decisión, de voluntad, eficacia, eficiencia y todo lo que señala el 227 de la Constitución respecto de los principios que le son obligatorios a la administración pública. ¿Por qué? Efectivamente, a nosotros nos pareció, y así lo declaramos hace dos semanas acá en Guayaquil, que era un abuso del derecho a la acción presentada. Más aún cuando me tocó vivir el tema en remoto desde Washington, en donde veía a quienes ejercemos la profesión, sabemos que una audiencia tiene todo tipo de reservas. Y vi nada menos que una transmisión en Facebook Live con 200 personas. Pero bueno, esa audiencia tenía la idea de ser televisada, para que el señor Terán pueda demostrar sus dotes histriónicos. Además del histriónismo, era un tema de una total línea de presión psicológica a la jueza, que a mi parecer tomó una medida, tomando en cuenta los amigos curiae que fueron presentados, que me parece que es coherente, el hecho de decirles hasta el 21 de mayo, señor Ministro de Economía, señores del Consejo de la Judicatura, a ponerse de acuerdo y presentarme un informe, motivado, técnicamente y financieramente fundamentado, para tomar una decisión. Y la decisión es fácil, nada menos y nada más que el Project Finance, que nosotros presentáramos en la reunión anual de primavera en el Banco Mundial con Sociedad Civil, el Project Finance permite en este momento tener dos posibilidades. La primera, tener la capacidad, y por eso decía que el problema es gestión. Son 99 millones que el propio Ministerio de Finanzas ha podido determinar, que si existe un proyecto de inversión presentado por parte del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, que determine efectivamente qué hacer, el dónde colocar esos fondos, motivar, no un cálculo de 296 millones, que además es otro falla. Nada menos y nada más que en estos últimos 10 años el Consejo de la Judicatura no ha cumplido con el Código Orgánico de Finanzas Públicas y Planificación, el cumplimiento de metas que hay que hacer anualmente. Y tú como ex Ministro de Estado lo conoces. En ese sentido, 10 años de negligencia es lo que ha provocado los recortes de los cuales hoy reclaman. Y sobre esa base, 99 millones de CIA pueden ser reorganizados y provistos durante estos próximos seis meses finales del año para acometer en medidas de, número uno, modernización del Estado que está ordenado por dictamen de prioridad de la Secretaría de Planificación desde diciembre de 2021. Para, entre otras cosas, dotarle al SADGE, ¿no es cierto?, la posibilidad de una auditoría informática para 9 millones 300 mil causas aproximadamente y la renovación del software con ese número de usuarios. Segundo, un sistema tecnológico para Fiscalía. Hace un mes, 12 delincuentos contumaces fueron liberados en Quito porque no llegó el parte a Fiscalía. Entonces, el tema de la posibilidad, tercero, jueces, fiscales, notarios, defensores públicos. Acabo de leer que un defensor público ha sido, se ha sido sancionado por el Consejo de la Judicatura en Tunguragua. Y trasladada esta competencia al sector académico para que la calificación, la selección, la evaluación sea hecha por un órgano independiente y sobre estándares y evaluaciones internacionales. Tercero, esa infraestructura de 113 millones de dólares que está certificada con cédulas presupuestarias de los últimos dos años. Para, no solamente el tema de lo que significa renovar y remodelar, por ejemplo, Florida Norte. O las unidades en Quito, que en Guayaquil y en mi ciudad bien nos va. El 81% de las ciudades de este país no tienen una unidad de las que cuestan 108 mil 916 dólares dos años presupuestada. Y nada menos y nada más que son las famosas donde están los jueces multicompetentes que tienen después las novedades como el de Manglar Alto. Pero, ahí justamente. Entonces, este dinero que se reclama debería ser destinado para tecnología en una parte importante. Ese sería el objetivo de poder también transparentar de que esos recursos se usen de manera eficiente. El otro sería para infraestructura física, para infraestructura civil, que obviamente tiene sus problemas. Pero, cuando vemos que hay fiscales que han sido asesinados de manera violenta y enviando casi que un mensaje. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, el año pasado, abajo de la fiscalía provincial, en pleno centro de Guayaquil. En Manta también han recibido fiscales amenazas, en Santo Domingo, jueces que me imagino que también reciben presiones para poder fallar en contra de criminales de altísima peligrosidad. ¿Cómo superar esa realidad que se impone por el tipo de delitos que están tratando principalmente en el ámbito penal? Desde el punto de vista de la creación de, más allá de una administración, un sistema. Este es el momento en que los operadores de justicia y la función judicial tienen que crear con la gestión de la seguridad del Estado un solo sistema. Y desde ahí nacen las posibilidades de pesos y contrapesos, ¿no es cierto?, en una línea de equilibrio que permite incluso generar las medidas de protección para cada uno de los actores y operadores. Entonces, si tenemos a una fiscalía y a un ministerio del interior trabajando juntos y a una judicatura trabajando juntos, hay la posibilidad real de saber cuál es la línea de provisión de protección que se le tiene que dar a cada uno de los operadores, sin dejar a que efectivos que tienen que estar patrullando territorio, ¿no es cierto?, dejen de hacerlo y generemos una nueva vulnerabilidad. Entonces, la decisión que se tiene que tomar desde el punto de vista político, no hay que reformar ley alguna. Se trata de un tema de una decisión que ya en el Consejo de Seguridad se empiezan a tomar y que en la mesa de seguridad de alguien que nos ha apoyado desde el principio, que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, convocó y ya se están tomando decisiones interinstitucionales desde este tipo. En el, tú que eres un ex-premier de la República, efectivamente conoces que cuando se existe la voluntad política, más allá de las diferencias y las coyunturas, hay posibilidades de generar consensos y elementos de decisión puntual, real, material, eficaz, eficiente. Por eso es que además, desde lo que tú señalabas en el resumen muy preciso, hay un tercero. Hay que poner los recursos de estos 99 en la selección de jueces, fiscales, notarios, defensores públicos, que alrededor de entre los tres procesos estamos hablando prácticamente de 30 a 32 millones de dólares. Y poder tener 655 fiscales para poder cumplir con el estándar internacional, que es lo que reclama la doctora Diana Salazar, de un fiscal, al menos un fiscal, por cada 100 mil habitantes. Y ahora, por ejemplo, esta creación de jueces para los temas de corrupción, anticorrupción, para que salga del ámbito de otro tipo de jueces asuntos relacionados con perjuicio al Estado. ¿Te parece que esa es una medida apropiada o es algo que podría fomentar que el Poder Judicial para sancionar o no a personas del sector público se concentre en las manos de unos pocos jueces? Son básicamente medidas aisladas que carecen de una posibilidad de hacer primero una debida diligencia, es decir, analizar por qué, y que hayan tenido una capacidad de ser tomadas desde el punto de vista estadístico, relacionadas además con una parametrización de medir, bueno, estos fiscales van a tener este nivel de eficiencia y, por ejemplo, vamos a poder controlar criminalidad de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ha hecho en otras sociedades en donde se han aplicado la medida de los jueces sin rostro? Por ejemplo, en España. Acá la medida fue tomada de tal naturaleza que fue nada menos de nada más que en tres administraciones, hasta que finalmente la transitoria la concretó, para poner 14 jueces para una sociedad de 18 millones de habitantes. Y la capacitación que recibieron fue más o menos, incluso voy a llevar esto un poco a la exageración, corte y confección y práctica deportiva, ¿no es cierto? Respecto de incluso cuál es la gestión procesal que tienen que manejar ellos, en donde, ¿para qué les das tránsito a los señores de jueces anticorrupción cuando su materia tiene que ser especializada en materia penal y procesal penal? Entonces, en ese sentido, si seguimos tomando medidas aisladas, como la de los 15 millones, porque ahora todas las notarías están en línea, pues, en el Ecuador. Correcto. Deberían, ¿no es cierto? Vas a una notarita... Bueno, pero ha mejorado el tema de las notarías, si es algo que hubo un cambio profundo en los últimos 10 años, porque acuérdate que a veces las notarías daban fe de cualquier cosa, pues, ¿no? Ahora, eso es menos común. Pero ahora voy aquí en Guayaquil y estoy conectado con Quito, me imagino, ¿no es cierto? Porque en septiembre ya debía ejecutarse la entrega del software para generar un sistema notarial de todo el país por 15 millones de dólares con la empresa Politécnica Nacional, la EPN Tech. Nada menos y nada más que en el mes de octubre, el propio director del programa dice que no está implementado en la primera notaría de este país. 15 millones de dólares. Es decir, que lo que hoy reclama el doctor Terán, mide hacia adentro. Y va a encontrar que, por ejemplo, el doctor Álvaro Román le dijo a Fabricio Vela hace uno, cuando estuvo 27 días ahí de paso por la presidencia, que había encontrado que nada menos y nada más que el presupuesto del año 2021, 22, perdón, se había el 93% gastado en, valga ahí la redundancia, gasto corriente. Entonces, en la casa del pobre, el dispendio ha sido la práctica. Ahora, ¿cómo se toma la ausencia del presidente del Consejo de la Judicatura en el último COCEPE? ¿Qué opinión tienes de esa ausencia de una de las personas que es responsable justamente de colaborar para que la acción policial no caiga en saco roto y no terminemos con estos escándalos de criminales violentos que son liberados de manera casi que inmediata y jueces que no son sancionados o no son simplemente retirados? Obviamente, tenemos una experiencia de un abuso cuando en el Consejo de la Judicatura de Gustavo Yal, que en el cual había el error inexcusable y también una presión brutal por parte del Consejo de la Judicatura. Parece que nos fuimos al otro lado y que ahora ya no hay ningún tipo de control. ¿Cuál debe de ser el punto medio para funcionar y que los jueces sepan de que no pueden tomar o aceptar una acción constitucional o liberar a un ciudadano que ha sido sentenciado por asesinato y con sentencias muy largas y con un recurso constitucional sacarlo? ¿Cómo llegamos a ese punto medio, Javier? Primero, respecto de la ausencia total y completamente inapropiado e inoportuna. Y yo quisiera pedirles la opinión también a través de este medio a los vocales del Consejo de la Judicatura, porque no estamos hablando de la presidencia del Consejo, estamos hablando de un cuerpo colegiado llamado al doctor Javier Muñoz, entre otros, a ver si efectivamente fue debidamente justificada ante el pleno del Consejo de la Judicatura la no presencia del presidente de la función judicial. No es cierto que representa el órgano de administración, de gobierno y es el representante legal de la función ante el COSEPE en semejante crisis de seguridad. Respecto de lo otro, el problema fundamental es que se perdió el principio de autoridad. Y entonces, sobre la base de que además tienes un régimen disciplinario en el cual tienes que... La negligencia manifiesta o el tema del inicio de los procesos sumariales tienen que ser consultados para que haya una decisión jurisdiccional de inmediatamente superior. Lo voy a poner de manera pedagógica. Un juez de aquí de la provincia, laboral de la provincia del Guaye, es denunciado y se necesita un... Se genera el expediente reglamentario y disciplinario correspondiente. Lo primero que debe pasar es que la Corte Provincial tiene que calificar jurisdiccionalmente esa negligencia manifiesta o ese sumario administrativo. Y ahí viene el espíritu de cuerpo. Entonces, no procede el tema y evidentemente el señor se quedó en el cargo. Y ahí estaba el señor Lindao, ¿no es cierto? Allá en la Concordia con 11 procesos disciplinarios hasta que el presidente de la República además da una rueda de prensa cuando ya había sido sancionado. Entonces, y había sido incluso destituido. Desde ese punto de vista, entonces sabemos cuál es el nivel de... No tienen la culpa finalmente los jueces. Es decir, ¿qué formación han recibido? ¿Qué régimen tienen dentro del cuerpo corporativo para determinar efectivamente cuál es el margen de mis competencias? ¿Cómo es que efectivamente se administra la justicia constitucional? En términos de que efectivamente se cree que es casi casi un régimen parecido a la tutela en Colombia. Llegaron en Colombia incluso a tutelarse cuando un novio terminaba la novia, ¿no? Entonces, acá, nada menos y nada más que la acción de protección hoy es para que el Estado demande al Estado. La institución A a la institución B, cuando el principio de una acción constitucional es garantizar el tema individual de los ciudadanos frente a abusos posibles del Estado. Entonces, la Corte Constitucional, y hay hombres de tan nivel de certeza y sabiduría como el doctor Enrique Herrería, nos sigue debiendo la posibilidad de ya generar una resolución determinante que haga que efectivamente no se crea que en defensa de los intereses particulares de cualquiera se puede interponer una acción de protección como si se trataría, nada menos y nada más, de una demanda, incluso hasta de divorcio o una denuncia relacionada con temas intrafamiliares, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista, la desnaturalización de una acción de protección es lo que hace que la acción de los jueces sea intrascendente y, por supuesto, dolosa, ¿no? En algunos casos. Para finalizar, Javier, entiendo que tienes una reunión con el Ministro de Economía, justamente para profundizar sobre este tema y ver cuál va a ser la reciprocidad, el apoyo que desde esta cartera de Estado se le puede dar a esta reforma. ¿Cuál es el ánimo que hay desde esta cartera de Estado para darle soporte a la reforma en el área judicial? El mejor, el mejor, y básicamente respaldar la posibilidad de que esa comisión técnica que fue ordenada por la jueza en esta acción de protección, improcedente, pero eso es lo que hay, entregue, evidentemente, un soporte en donde Pablo y el equipo han sido total y completamente, perdón, el señor Ministro ha sido total y completamente claro en relación a decir que 265 millones sin un proyecto de inversión no existe. Y lo segundo es que él no va a cometer peculado en términos de que le exijan colocar en algo que no está debidamente fundamentado. En esa apertura, y bajo la coyuntura de alejarnos un poco de lo que sucede cuadras más allá en la Asamblea Nacional y los pronósticos relacionados con, nosotros el día 30 y 31 estamos lanzando aquí en Guayaquil, por pedido del Banco Mundial de que la sede sea Guayaquil, este proyecto de forma ciudadana y lo hacemos en esa fecha porque el juicio político habrá terminado. El informe que les exigió la jueza al Ministro de Economía y al Consejo de la Judicatura habrá concluido y será entonces el momento en que las cámaras de la producción, las universidades, el Colegio de Abogados del Guayas y el resto de las 41 organizaciones que se han plegado a este proyecto, estemos convocados en donde posiblemente se abre el auditorio de la Universidad Espíritu Santo a la reflexión y a la firma de los compromisos en la ciudad de Guayaquil para empezar en esta tercera oportunidad en 12 años este proyecto de reforma ciudadana a la Administración de Justicia. Ha sido un verdadero honor. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísima suerte con ese proyecto, Javier, y esperaremos poder estar presentes también para acompañarte ese día. Será un honor. Y será de vital importancia para el país en estos momentos en que la inseguridad se ha tomado la sociedad, las ciudades, que el esfuerzo que hace la fuerza pública sea correspondido también en la parte judicial. Muchísimas gracias. Ha sido Javier Buendía aquí en La Defensa.